En este ejercicio me dice que tome los vértices del hexágono original y que lo rote el equivalente de pi sobre 4, o sea 45 grados 45 grados equivale a pi sobre 4 en el sentido antihorario o sea que a cada uno de estos z que definen los vértices a su argumento le agregue pi sobre 4 y para eso lo único que teníamos que hacer era multiplicar por e a la i pi sobre 4 o sea por coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4 yo no voy a buscar la forma exponencial de estos y combinarlo con esto voy a trabajar con esto porque es bien directo me queda acá coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 y seno también raíz de 2 sobre 2 así que estos los voy a multiplicar directamente por aquel valor cada uno de estos y me quedará un complejo nuevo hexágono o sea el z1' será z1 por e a la i pi sobre 4 o sea 2 por raíz de 2 sobre 2 más i raíz de 2 sobre 2 me queda haciendo la distributiva raíz de 2 más i raíz de 2 ese es este z1' este z1 girado 45 grados z1' raíz de 2 más i raíz de 2 los otros exactamente lo mismo análogamente z'2 es z2 por e a la i pi sobre 4 o sea 1 más raíz de 3 por i perdón está mal esto ahí a i por este otro raíz de 2 sobre 2 más i por raíz de 2 sobre 2 hago la distributiva con cuidado y me queda esto por esto raíz de 2 sobre 2 imaginario con imaginario como i al cuadrado menos 1 me queda raíz de 6 sobre 2 eso es la parte real más i por real con imaginario raíz de 2 sobre 2 imaginario con real más raíz de 6 sobre 2 esto sería z2' y así con cada uno z'3 es z3 por raíz de 2 sobre 2 más i sobre 2 o sea menos 1 más raíz de 3 por i real por real me queda acá menos raíz de 2 sobre 2 imaginario con imaginario y con el i cuadrado que es menos 1 menos raíz de 6 sobre 2 y ahora viene la parte imaginario real con imaginario menos raíz de 2 sobre 2 imaginario con real más raíz de 6 sobre 2 no hago las cuentas lo dejo expresado así si eventualmente yo quisiera graficarlo y comprobarlo bueno, haré las cuentas y les haré los datos de esa manera z4' es menos 2 por esto que es directamente el opuesto de este que está acá abajo el opuesto de z1' y z5 tiene que resultar el opuesto de z2' de este o sea me tiene que quedar esto cambiado de signo vamos a ver si efectivamente es así tomo este menos 1 menos raíz de 3 por i y lo multiplico por el factor que hace que provoca el giro con cuidado me queda real con real menos raíz de 2 sobre 2 imaginario con imaginario y por i es y cuadrado que es menos 1 con este menos más raíz de 6 sobre 2 esa es la parte real más real con imaginario menos raíz de 2 sobre 2 imaginario con real menos raíz de 6 sobre 2 este dijimos que era el opuesto de z2 si z2 y z5 tienen que ser opuestos ¿yo bien? si yo a este le cambio el signo me queda menos raíz de 2 más raíz de 6 menos raíz de 2 menos raíz de 6 perfecto y el z6' se lo dejo a ustedes obviamente el z6 y el z3 tienen que ser también opuestos o sea perdón acá el z3 y el z z6 tienen que mirar en este este cambiado de signo pero eso se lo dejo como ejercicio y para que lo verifiquen confirme que sea el opuesto el z6 y el z6